¿Cómo andan muchachos? Antes de empezar con el vídeo les quiero pedir un favor que a mí me sirve un montón y a ustedes no les cuesta nada. Como van a ver acá, el 67% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. Es totalmente gratuito y es un simple botón. Aquí abajo en la descripción aprestan suscribirse. Si quieren activan la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo. A mí me ayuda un montón, a ustedes no les cuesta absolutamente nada, así que los invito a suscribirse. Ahora sí, vamos con el vídeo. Para que el hincha de Talleres valore lo que hizo en la primera mitad de año y entienda también al periodismo, al mismo hincha, al colega, al de la vereda del frente, cuando hace hincapié en lo que cambió este Talleres, es porque a esta altura del año y con un segundo semestre bastante malo y sobre todo en comparativa con lo que fue la liga profesional, Talleres está ante la posibilidad de no solamente jugar Copa Libertadores, no solamente estar a un punto en Santa Fe de garantizarse jugar la copa por lo menos la fase eliminatoria, es decir, aquella que jugó con Sao Pablo, que jugó con Palestino y a un poquito más, si se quiere, porque hasta con ese mismo empate puede clasificar directamente a la fase de grupos. Para entender esto hay que aprender a valorar lo hecho en liga profesional. Ahora, no es solamente la Copa Libertadores. Talleres está a poco de poder jugar otro tipo de competencias. Aquellas copas nacionales, como es en este caso la Copa de la Liga, porque recordemos que la Copa de la Liga no cuenta como título nacional, sino como Copa Nacional, que si bien es algo parecido, no es lo mismo en el cómputo. Ahora, a lo largo de este último tiempo se han creado distintos torneos que tienen el valor de Copa Nacional. La Copa Argentina, por ejemplo, el trofeo de campeones es uno, la Supercopa Argentina es otra y la Supercopa Internacional es otra. Ahora, Talleres, en este caso, tiene la posibilidad de jugar dos de esos torneos. Este vídeo que vamos a hacer es para explicar un poco esto, porque no es capaz muy fácil de entender el formato para llegar a estas copas. La Supercopa Internacional se creó en su momento, porque la Supercopa que ya existía previamente y que se jugaba entre el campeón de la Copa Argentina y de la Liga Profesional de Fútbol, haciendo como una especie de campeón del año, tuvo la posibilidad de jugarse en Audavi, la Supercopa. ¿Cuál es el tema? Esa Supercopa tenía que tener producto de por medio. Se sabía que iba a estar Boca, faltaba el rival. Y si el rival no vendía, no era un producto para el espectáculo, no valía la pena. ¿Qué pasó? Patronato le gana la final de la Copa Argentina a Talleres, que podía llegar a ser el indicado para formar parte de este producto. Y como uno vendía mucho y el otro no vendía nada, la Supercopa quedó acá y se inventó la Supercopa Internacional que le dio la posibilidad a Racing de jugarla. Ahora Racing tuvo que pasar un tramo largo para poder llegar a jugar esta Supercopa Internacional. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer Talleres para poder jugar este torneo en Abu Dhabi? Con todo lo que significa. Porque no es solamente el viaje y demás, es un ingreso económico importante. Porque esta Copa, si bien dentro del significado y la envergadura que puede tener para el hincha de Talleres, que quiera o no, a la larga es una Copa, es salir campeón de algo, tiene, como decía recién, la posibilidad de inflar la billetera. De un club que a fin de año probablemente, con la venta de algunos jugadores, tenga un poder adquisitivo importante. Porque todo lo que se vendió se ha gastado poco y lo hemos hablado un millón de veces con respecto a lo que fue este último mercado de pases. A ver, para empezar, ¿quiénes juegan la Supercopa Internacional? La juega el campeón del trofeo de campeones y el mejor ubicado de la tabla anual. ¿No? Ahora, ¿qué pasa en este caso? River, quien fue campeón de la Liga Profesional, porque para primero, para empezar, hay que explicar quién juega el trofeo de campeones. El trofeo de campeones la juega el campeón de la Liga Profesional y el campeón de la Copa de la Liga. En este caso, ¿qué ocurre? River tiene la posibilidad de salir campeón de la Copa de la Liga. Entonces, para que Talleres pueda disputar en algún momento el trofeo de campeones, porque no es que, como debería suceder, si salís campeón de la Liga Profesional y de la Copa de la Liga, directamente sos campeón del trofeo de campeones, como se sabe que es negocio todo, se encuentra la manera de que se disputen una Copa más. ¿No? Entonces, como sucedió el año pasado en donde Boca ganó la Liga Profesional y ganó, por otro lado, la Copa de la Liga, tuvieron que disputar una especie de semifinal el segundo de la Liga Profesional contra el segundo, es decir, el subcampeón de la Copa de la Liga. En este caso, en su momento fue Racing, que recordemos pierde la Liga Profesional de una manera increíble, y lo mismo Tigre, aquí en Córdoba, perdiendo la final ante Boca. En este caso, si River llega a la final de la Copa de la Liga y la gana, su rival en esa final, no digo Talleres, porque, a ver, Talleres matemáticamente todavía se puede meter, pero uno entiende que está casi fuera de lo que son los play-offs de la Copa de la Liga. Talleres todavía se puede meter, por supuesto, siendo campeón de la Copa de la Liga, porque matemáticamente tiene las posibilidades, pero está bastante difícil. Entonces, ¿qué le convendría a Talleres? Que River gane la Copa de la Liga y, como segundo de la última Liga Profesional, poder disputar una semifinal contra ese dicho equipo subcampeón de Copa de la Liga. Pongamos un ejemplo, Godoy Cruz, por decir, jugar esa semifinal. Quien gane esa semifinal juega la final del trofeo de campeones contra River. De ganar, viaja a Abu Dhabi a jugar directamente con River, que es el primero en la tabla anual, que ya se lo garantizó. Ahora, vos me decís, ¿qué pasa si pierde Talleres esa final? Bueno, automáticamente el segundo de la tabla anual pasa a jugar la Supercopa Internacional. En este caso, otra vez Talleres, que por ahora, sacándole dos puntos a Godoy Cruz, es el segundo en la tabla general en lo que va del año. Por eso es muy importante para Talleres, fuera de lo que signifique la clasificación a la Copa Libertadores, mantener ese lugar como segundo de la tabla anual. Porque, en primera instancia, le permitiría todo esto, por supuesto, si River sale campeón de la Copa de la Liga. Es decir, si Talleres no clasifica a los play-offs, que se pongan la camiseta de River y empiecen a hinchar por el equipo de Michelis, porque es aquel que les va a dar la posibilidad de poder, en este caso, jugar primero la semifinal del trofeo de campeones y después el trofeo de campeones. Ahora, hay otra posibilidad. Si River no sale campeón de la Copa de la Liga, sí la hay. Pongamos el ejemplo que Godoy Cruz sale campeón de la Copa de la Liga. Juega la final del trofeo de campeones contra el campeón de la Liga Profesional, es decir, River. Pero si River le gana a Godoy Cruz, no es Godoy Cruz por ser el subcampeón del trofeo de campeones quien viaja a Abu Dhabi a la Supercopa Internacional. Es como dijimos recién, el segundo de la tabla anual. Es decir, Talleres, en este caso. Entonces, bajo todas las circunstancias, si Talleres no entra entre los ocho mejores de la Copa de la Liga, tiene que hinchar por River para que salga campeón de este torneo que está transitando o del mismo trofeo de campeones si así consigue otro quedarse con el galardón de la Copa de la Liga. Es un revoltijo de cosas terribles. Otra paupérrima organización de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero bueno, es algo que hay que explicarlo porque Talleres está cerca de poder jugarlo. Porque uno, el hincha de Talleres, se arrepiente de las finales de Copa Argentina. Que está bien, a nivel competitivo significan otra cosa porque tuviste que atravesar un montón de obstáculos para llegar a la final de la Copa Argentina. Ahora, clasificar a la final de o a esta Supercopa Internacional significaría un premio para un gran campeonato como fue el haber salido segundo en la Liga Profesional y al haber mantenido ese segundo puesto en la tabla anual a lo largo de la Copa de la Liga. A pesar de que siempre lo dijimos, Talleres está donde está hoy no solamente por ese primer torneo que hizo, sino porque en este segundo torneo que es muy malo por parte del equipo de Gandolfi, los de abajo sumaron poco. Porque Defensa y Justicia sumó poco, porque San Lorenzo sumó poco, porque Estudiante sumó poco, Lanús sumó poco. En referencia a aquellos que lo habían hecho en la Liga Profesional. No sé si quedó claro, cualquier pregunta la marcan en los comentarios. Sé que es un tema complicadísimo de explicar. Espero haberle sacado alguna duda. Pero estas son las posibilidades que tiene Talleres y sus hinchas para soñar en este año en donde capaz se le arrancaron ciertas ilusiones de las manos con respecto a la Copa de la Liga y la Copa Argentina con algún título nacional. Una Copa Nacional, dígase Trofeo de Campeones o dígase Supercopa Internacional en Audave. Gente, que tengan un gran fin de semana. Nosotros nos reencontramos el domingo. En primera instancia con el análisis de lo que deje el partido entre Colón y Talleres. Después vamos a estar en Alberti con la mirada de la gente, el análisis y por supuesto el lunes también en Alta Córdoba con la mirada de la gente y el análisis en esta penúltima fecha de la Copa de la Liga. Un gran abrazo para todos muchachos y como siempre, que aguante el fútbol de Córdoba. Chau chau.